Santo Evangelio de hoy, miércoles 26 de abril de 2023 Primera lectura Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Yo mismo, hermanos, cuando vine a ustedes a anunciarles el misterio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre ustedes me aprecié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo y este Crucificado. También yo me presenté a ustedes débil y temblando de miedo. Mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu, para que su fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sabiduría, sí, hablamos entre nosotros los perfectos, pero una sabiduría que no es de este mundo, ni de los príncipes de este mundo, condenados a perecer, sino que enseñamos una sabiduría divina, misteriosa, escondida, predestinada por Dios ante los siglos para nuestra gloria. Ninguno de los príncipes de este mundo la ha conocido, pues si la hubiesen conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria, sino como está escrito, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Y Dios nos lo ha revelado por el Espíritu, pues el Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios. Palabra de Dios Salmo responsorial Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Soy más docto que todos mis maestros, porque medito tus preceptos. Soy más sagaz que los ancianos, porque cumplo tus mandatos. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Aparto mi pie de toda senda mala para guardar tu palabra. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Qué dulce al paladar tu promesa, más que la miel en la boca. Considero tus mandatos, y odio el camino de la mentira. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla afuera, y para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero, y que alumbre a todos los de casa. Brille así su luz ante los hombres, para que vean sus buenas obras, y den gloria a su Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor Estamos en un tiempo litúrgico precioso, tiempo pascual, en el todos los textos están impregnados de la alegría profunda del encuentro con el resucitado, y de la búsqueda fundamental de la fe. En la primera lectura de hoy miércoles, Pablo se refiere a su segundo viaje misionero, cuando funda la comunidad cristiana en la ciudad de Corinto. La temática de la carta aborda la problemática interna que se estaba viviendo en la iglesia de Corinto. Pablo lo aborda. Y desea entregarle lo fundamental de su fe. Por otros textos, sabemos que Pablo era un expositor brillante, elocuente y convincente. Quizás por estas cualidades se le conocían. Hace esa larga y repetitiva exposición de su persona y su predicación. Quiere que sus oyentes no se lleven a equívocos o engaños, ni busquen excusas entre ellos. Y en ellos para todos nosotros que se dé el verdadero encuentro con el Cristo crucificado. Pablo, este es el centro de su mensaje. Enseñamos una sabiduría divina, misteriosa, escondida, predestinada por Dios antes de los siglos para nuestra gloria. Pablo hubiera podido cautivarles con argumentos intelectuales que siguieran a su propia persona y que más tarde descubrieran a Dios. Pero él prefirió anunciar el mensaje sencillo y exigente del Evangelio de Cristo, dejando que el Espíritu Santo guiara sus palabras y que ese mismo Espíritu fuera actuando en el corazón de sus oyentes. ¡Qué humildad y qué coherencia la de Pablo en su misión! ¡Qué elección para nosotros hoy! Ojalá sepamos dejar espacio entre nosotros al Espíritu de Dios. El Santo Evangelio de hoy miércoles, Jesús contemplando a sus discípulos les dice Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Al escuchar estas palabras que Jesús manifiesta ante sus discípulos, debe suscitar en nosotros diferentes emociones. ¡Qué dicha la nuestra! ¡Qué dicha la mía! El Maestro nos considera ser sal de la tierra y luz del mundo. Tomamos aliento enseguida y pensamos ¿cuánta responsabilidad deposita en nuestras vidas? Porque Jesús no dice tienen que ser sino somos y lo somos porque hemos entrado por nuestro bautismo a formar parte de su reino. Y desde ese momento nuestra vida se ha de asociar con la de Él. Esta es mi identidad cristiana. En esta misión no caben medias tintas para trabajar en la construcción del reino de Dios. Nuestra vida ha de ser como la sal, dar sabor al mundo y como la luz que alumbra a todos. queridos hermanos, gracias a todos por su compañía en este santo evangelio de hoy. Si aún no perteneces a nuestra comunidad, te invitamos a suscribirte a este canal. Bendícenos con un like y con un comentario a este video. no olvides activar también la campanita de notificaciones y compartir este video con tus familiares y amigos que necesiten de una ayuda espiritual. Nos despedimos como todos los días con la bendición de Dios Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.